Bueno, ahora nos vamos a una comunicación vía Skype. Si les parece bien al señor director, ya entramos en contacto para conocer qué pasa en el partido de Escobar, qué pasa con los comercios. Y para eso le damos la bienvenida al señor Juan Pablo Antelo. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, en nombre de los comerciantes, contanos un poquito cómo llevan adelante esta situación y qué porcentaje de comercios se encuentran con la persiana baja en Escobar. Bueno, la realidad es que el porcentaje de comercios cerrados está por encima del 50%, ya que son rubros que no están habilitados por el DNU de Nación. Y bueno, la realidad es que es muy dura para el comerciante ver su comercio cerrado. Sí, realmente creo que es algo que parece interminable, porque esa sería un poco la manera de describirlo. Es una agonía tanto para el empleador como para los empleados y para la gente que por ahí requiere los servicios, pero no puede encontrarlo porque tiene que evidentemente estar cerrado. Sí, la realidad es que el comercio, o sea, es como que estamos adelantando el futuro. El comercio se tuvo que adecuar a algo que ya estaba viniendo, que se maneja en otros lados, que es la venta a través de plataformas virtuales, ya sea app y demás. Y bueno, la realidad es que el comerciante está llornando recién sus comercios a esa modalidad. Pero el gasto sigue viniendo, las boletas siguen venciendo y esa agonía hace que el comerciante esté preocupado y desesperado por la situación. Juan Pablo, Jacqueline te habla. Buenos días. La consulta sería, ¿cómo se van adaptando con respecto a lo que es la aplicación? ¿Está funcionando, no funciona? O quizás sí, pero obviamente que de menor medida lo que era el comercio abierto. ¿Cómo está funcionando lo que es la aplicación? Bueno, buenos días, Jacqueline. Te comento. La realidad es que hay comercios, el gastronómico, por ejemplo, que es uno de los que más se está trabajando con el tema de apps, la facturación igualmente ha bajado un 50%, porque al no tener el salón, o sea, trabaja, pero no consigue la facturación que tenía normalmente. La realidad es que también hay otros comercios, ya sea una librería o demás, que están trabajando con el modo delivery también, pero ya en ese rubro es más complicado porque no venían adaptados y la situación es complicada. La verdad que es complicada. Nosotros, te comento, desde la Cámara de Comercio de Escobar, estamos por lanzar una app para el comerciante, que se llama Digi Escobar, que va a estar saliendo la semana que viene, para lo que es todo el partido de Escobar. O sea, va a ser una app para que el comercio local pueda vender. Hasta ver esta plataforma va a tener un modo de prueba de 90 días y, bueno, la idea es acercar al consumidor y al comerciante y darle las herramientas para que pueda sobrellevar esta pandemia que nos atañe a todos. Juan Pablo, ¿hubo alguna medida con la que haya colaborado el municipio, digo, en quita de impuestos o algo parecido, para por lo menos hacerle un poco más llevadero a este difícil tramo? Sí, la verdad, nosotros desde el primer momento tuvimos contacto con el municipio, además formamos una mesa de trabajo conjuntamente con el municipio, la subsecretaría y la secretaría de Industria y Comercio. Y lo que logramos es presentamos dos notas en las cuales uno de los puntos será la reducción de tasas en seguridad y higiene, que ahora se están lanzando unos descuentos del 40 y 50 por ciento. Y después logramos algo que en otro, justo ayer estaba viendo una nota que le hicieron al presidente de la Cámara de San Miguel. Nosotros lo que logramos, presentamos una nota con reclamos que tuvimos de la parte de los socios, con el tema de la comercialización de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, por ejemplo. O sea, la librería estaba cerrada y si vos ibas a un hipermercado y querías comprar una resma de hojas, podrías servirte tranquilamente de la góndola. Entonces, mediante este reclamo que hicimos, logramos que el municipio equipare los canales de venta. O sea, que si una librería vende por delivery, la realidad es que el hipermercado tiene que vender de la misma. ¿Nos escuchás, Juan Pablo? Ahí, bueno, tenemos una... Ahí está, ahí te tenemos, ahí volvemos. Por un ratito se nos había ido la señal. Sí, sí, es muy claro lo que estás diciendo. Realmente hasta parece muy injusto, ¿no? Porque si las librerías tienen la persiana cerrada, evidentemente contra eso no se puede competir. Claro, y también pensaban los adultos mayores. ¿Cómo sobrellevan esto? Porque hay muchos adultos mayores que tienen un emprendimiento, algún comercio, algún mercado, lo que sea, y quizás no pueden tener a mano lo que es la tecnología, como los jóvenes que tienen, de alguna forma, mayor tendencia a saberlo. Entonces, ¿qué se hace con esto también, con el público de los adultos mayores que no tienen la tecnología a mano como los más jóvenes, no? Y ellos que también tienen sus comercios, también para ellos debe ser muy difícil. Sí, la realidad es que, o sea, a ver, nosotros tenemos comercio de años, de más de 50 años acá en el partido, y acá lo que apuntamos es a los familiares, a lo que sea el hijo, el nieto, que están metiéndose en el comercio y para que le den una mano. O sea, a ver, la realidad es que el partido grande, pero todos los comercios de años son conocidos y la idea es darle una mano. Igualmente nosotros como Cámara estamos constantemente en contacto con los comercios para poder brindarle todo lo que sea necesario para que puedan, aunque sea generar algo de caja en el día. Juan Pablo, te hago una pregunta que roza la futurología, porque imaginate que ya paulatinamente se pueden ir levantando esas persianas. ¿Son conscientes que no va a ser lo mismo? ¿Va a haber un antes y un después después del coronavirus? ¿Y la manera en que ustedes recibirían a los clientes mientras dure todavía este tema? Sí, la realidad es que, o sea, esto va a marcar un antes y un después en lo que es la comercialización y lo que va a ser hasta que la gente y nosotros nos ayornemos a que esto va a seguir. O sea, no va a ser prender una tecla y arrancamos como si fuera que nada pasó. Los comercios van a tener que, ya se armaron distintos protocolos para comercios que tengan un aislamiento, que respeten las medidas, las medidas que tienen de aislamiento de un metro y medio, que atiendan de una persona. La verdad que todos vamos aprendiendo y nos vamos a tener que ir acomodando a medida que vayan surgiendo inquietudes y demás problemas en el cotidiano. Sí, no, realmente es una situación que uno mira hacia el futuro y realmente, bueno, evidentemente golpea y mucho. Pero ustedes, los comerciantes ya venían un poco, no digo tanto como ahora, pero venían un poco con las ventas ahí, ¿no? Al principio del año, ¿cómo lo arrancaron? Sí, la realidad es que venía, o sea, veníamos de un verano bastante complejo en ventas, habían bajado un porcentaje bastante alto, entre un 30 y un 40%, y la realidad es que marzo estaba como arrancando y se terminó de parar con la pandemia. Así que el comercio, hay muchos comercios que esto, o sea, va a significar capaz el cierre, porque no van a, o sea, tener el local cerrado ya dos meses, no sé quién, o sea, son muy pocos los que puedan llegar a soportar esta situación. Y la realidad es que también lo que también afecta mucho es la cabeza. Hay que estar muy, muy centrado y tratar de estar cerca del comerciante porque uno no está preparado para tener la cortina cerrada. Claro, tal cual, Juan Pablo. Esto afecta entonces a nivel económico, a nivel psicológico, en todos los aspectos, y también lo que le quería preguntar, y si nos puede volver a repetir, ¿cuál era la aplicación que ya van a estar incorporando ahí en Escobar? Sí, la aplicación se va a llamar Digi Escobar. Es una aplicación, es un marketplace. O sea, lo que va a posibilidad de estar es que vos tengas tu tienda en forma virtual. Pongamos un ejemplo, o sea, una tienda de ropa va a cargar su nombre, su dirección, sus datos, sus redes sociales y demás, y los productos si va a poder entrar a la tienda virtual. El consumidor. Bueno, Juan Pablo, realmente queremos que tengas esperanza, que se la transmitas. Vos sos vicepresidente de la Cámara de Comercio de Escobar, transmitisela a todos. Un afectuoso saludo desde aquí, que sin duda esto va a pasar, va a ser un mal recuerdo, pero ustedes, que son un poco el alma de esa economía dentro de un distrito, realmente manténganse en pie, que esto va a pasar pronto. Bueno, sí, como vos dijiste, esto en realidad salimos todos juntos. Acá no, o sea, hay que mirar de para adelante y bueno, es como decís vos, tiene que ser algo anecdótico y la realidad es que estamos acá, todo arriba del barco y hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Muchísimas gracias. Tenemos los contactos de la Cámara para la gente que quiera hacer consultas o se quiera comunicar, tenemos el WhatsApp, que es 3484-2363-00 y después tenemos redes sociales, arrobalacamara.escobar, Facebook y Instagram, la Cámara de Comercio de Escobar en Instagram. Bueno, te damos un fuerte abrazo desde aquí, te agradecemos muchísimo por esta conexión que has tenido con nosotros. Bueno, así pasaba, él es Juan Pablo Anteluel, es el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Esta situación puede darse, es la misma, es una réplica en cada uno de los distritos, realmente es una situación que a los comerciantes les ha golpeado y duro, por eso hay que apoyarlos. Cuando se vayan abriendo esos locales paulatinamente, vamos a apoyarlos, vamos a apoyarlos.